Cuba Información Bueno, continuamos con el programa. El Gobierno cubano acaba de presentar ante la ONU un informe sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra la isla de Cuba. Sí, en las próximas semanas se presentará votación en la Asamblea General de Naciones Unidas precisamente el informe, la propuesta de Cuba para condenar el bloqueo comercial, económico, financiero de Estados Unidos a Cuba. Un bloqueo que, hay que decir, ha causado pérdidas que superan los 108.000 millones de dólares al valor actual del dólar y que, si tomáramos en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro, en el mercado internacional, esa cifra ascendería a un billón, billón, o sea, un billón de millones, 66.000 millones de dólares. Cifras realmente muy importantes para un país pequeño, pobre, del llamado tercer mundo como Cuba. Y un mensaje evidente, el bloqueo es el principal dogal, el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba. Hemos hablado muchas veces de lo que es el bloqueo y es interesante leerse, a quien pueda, son veintitantas páginas, pero creo que están llenas de ejemplos, de duros ejemplos de lo que es el bloqueo económico, de cómo Estados Unidos tiene a centenares de funcionarios detrás de todas las transacciones económicas, financieras, que tienen que ver con Cuba y tratando de hacer la vida imposible a la economía cubana, a las empresas, a los trabajadores, etc. Hay muchísimos ejemplos que se presentan solamente de este año, de este año muchísimos ejemplos de lo que es el bloqueo, pero yo explicaría, por ejemplo, algo que es importante, el aspecto de la extraterritorialidad del bloqueo. El bloqueo es mucho más que un embargo comercial, es decir, que Cuba no pueda comprar productos en Estados Unidos o no pueda vender productos a Estados Unidos. Es, por ejemplo, la prohibición de que empresas subsidiarias de compañías norteamericanas en terceros países mantengan cualquier transacción con empresas de Cuba. Es decir, el bloqueo se extiende a terceros países, a toda la red de multinacionales de Estados Unidos. Estamos hablando de que Estados Unidos controla a través de sus empresas prácticamente un tercio de la economía del mundo. Estamos hablando de que prohíbe el bloqueo que empresas de terceros países exporten a Estados Unidos productos de origen cubano o productos que en su elaboración contengan algún componente de ese origen. Es decir, una empresa francesa no puede vender dulces a Estados Unidos si ha comprado azúcar cubano, por ejemplo. Eso cierra a la economía cubana, a sectores como el azúcar, la posibilidad de exportar. Y, por ejemplo, esto es larguísimo, pero voy a poner un último ejemplo. Se prohíbe la entrada a puertos estadounidenses de buques que transporten productos desde o hacia Cuba con independencia del país de matrícula. Y también hay que recordar que los barcos de terceros países no pueden llegar a territorio de Estados Unidos si en los seis meses anteriores han pasado por Cuba. Es decir, que Cuba no puede aprovechar las rutas comerciales de los buques, sino que tiene que hacer las compras en específico. Tiene que, por lo tanto, pagar sobrecostes de sus fletes. Estamos hablando de que son decenas de millones, de miles de millones de dólares que se van acumulando todos los años para una economía de un país, ya digo, pobre como Cuba. Bueno, efectivamente, aquí estamos hablando de una medida, una política unilateral tomada por el imperialismo norteamericano, no por un gobierno cualquiera, de un país cualquiera. Estamos hablando de una política que califica como acto de genocidio por la Convención de Ginebra en 1948 y que Estados Unidos la aplica desde el mismo comienzo, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959. Ha habido en todos estos años, pues, legislaciones, medidas que han ido perfeccionando, que ha ido ampliando esta política criminal a todas luces. Es una política que tiende, y ya en documentos desclasificados de hace ya unos años, pues, habla claramente del objetivo de la misma, que es provocar la caída de los salarios reales, provocar sufrimiento, hambre, desesperación, para que la gente, pues, se levante contra su gobierno y provocar la caída del gobierno revolucionario. Es una medida estúpida a todas luces también, porque la Revolución Cubana está hecha y está defendida por el pueblo cubano. O sea, no es una casta que está... No, no, no. Es el pueblo cubano quien ha hecho, quien ha defendido, defiende y quien ha desarrollado el proceso revolucionario cubano con la dirección histórica del país, que ha estado junto con el pueblo en cada una de las grandes batallas que ha tenido que librar para salir adelante y seguir con una vida independiente, con una vida soberana, como corresponde a todo pueblo, a todo país, de la situación neocolonial, libre de la situación neocolonial del imperialismo norteamericano, a la cual quiere retomar. Hay que destacar en esto que esta política, fíjense que del año 1959, Estados Unidos ha utilizado muchos pretextos para justificar lo que no puede ser justificado por nadie. Y entre ellos, bueno, que el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos, que es una dictadura, que el régimen castrista, como groseramente suele aparecer en los medios, todo eso se fabrica en Washington, ¿no? En los laboratorios de Washington se diseña esa política para Cuba, que es todo un andamiaje, un andamiaje criminal que, como bien se ha señalado, pues tiene carácter extraterritorial. Pues bueno, uno se pregunta por qué en este periodo de tiempo no se ha aplicado similar política a tantos regímenes sanguinarios, criminales que han infestado, infestaron, infestaron, perdón, América Latina en el mismo periodo. ¿Cómo es posible que esa política sea única? Para hablar del hemisferio, o sea, en el hemisferio occidental y particularmente en la región donde está Cuba, América Latina y el Caribe, ¿cómo es posible que el imperialismo norteamericano, si fuera coherente y si fuera realmente una preocupación por los derechos humanos, tanta esta condición también tan manipulada y tan politizada por el imperio y sus lacayos occidentales, sus socios, ¿cómo es posible que no se haya implementado una política de este calibre, por ejemplo con los regímenes aquellos de Paraguay, Estrosne, los Pinochet, los Videla, etcétera, 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 los Hugo Banzer, ¿cómo es posible que solamente en América Latina y el Caribe se haya implementado esta política contra un país que lo que ha hecho es, sencillamente, ejercer su libre determinación, independizarse, ser soberano, ser digno, es lo que ha hecho, pero bueno, el imperialismo norteamericano no le interesa realmente los derechos humanos como quedó demostrado en ese documento desclasificado cuando dice que reconociendo el apoyo popular que tenía y tiene Castro, decían ellos, entonces pues hay que buscar la manera de eso, de crear hambre, desesperación, hambre y desesperación, decía, o sea que esa es la esencia de esta política y esta política ha sido condenada ya en 20 ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, ahora se va a celebrar el 21 periodo de sesiones, Cuba presenta ahí una nueva resolución que será también aprobada por aplastante mayoría, la anterior fue aprobada por 186 países, únicamente Estados Unidos y quien sino Israel se opuso a la misma, o sea que están aislados, sin embargo son autistas, no escuchan el reclamo, sí, de la comunidad internacional que exige el desmantelamiento de esta política, por ejemplo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pues condenó ahora ante la Organización de Naciones Unidas el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de medio siglo y esto lo dijo al abrir el debate en el periodo 67 de sesiones de esta Asamblea General y también habla de que esta política de hostilidad de Washington ha sido condenada por la inmensa mayoría de los países miembros de la ONU, dice Dilma Rousseff que Cuba para seguir adelante en su camino necesita de los latinoamericanos, de caribeños y necesita el apoyo de aliados próximos y distantes y habla de que Cuba es un país hermano, es un país querido por la comunidad latinoamericana, caribeña y por la comunidad internacional, Cuba es un país querido, se ha ganado un prestigio y un lugar en el concierto internacional y también en la historia por su defensa de su soberanía, por la defensa de la autodeterminación y la independencia del país. Bueno, Estados Unidos sigue empeñado en esta política fracasada que no ha logrado nada. Ahora con Barack Obama se está utilizando, como bien explicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, se ha recrudecido el bloqueo con Barack Obama e incluso se ha ampliado el carácter extraterritorial y hay aquí en este documento ejemplos bien contundentes de lo que es esta política. Sanciones a bancos, bueno, por ejemplo, hay una multa de 619 millones de dólares al Banco Holandés ING por realizar transacciones financieras con Cuba y otros países. Es la más alta de la historia que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos. Es decir, que violando incluso las leyes, las legislaciones de terceros países, Estados Unidos, pues bueno, sus leyes que son ilegales, pues la ha trasladado a terceros países para que contribuyan también a este cerco económico contra un país, un país del tercer mundo, que a pesar de todo ello y de la guerra sucia, porque hay que mencionar también no solo el bloqueo que contó ese andamiaje ya tenebroso que tiene, sino también el terrorismo de Estado, la guerra sucia contra un país del tercer mundo. A pesar de eso, Cuba tiene uno de los índices de desarrollo humano más alto del mundo y de la región y logros sociales que son inalcanzables, son utopía hoy para muchos países de ese mundo. Bueno, yo me voy a, quiero hacer también, subrayar unas cuantas cosas y hacer una pequeña reflexión. Voy a citar algunos ejemplos del bloqueo, porque Norteamérica llega hasta el ridículo para hacer cumplir el bloqueo de Cuba. En primer lugar, yo quiero subrayar una cosa. Por ejemplo, oyéndole a Lázaro, cuando hablaba de la independencia, de la autodeterminación de Cuba y tal, muchos ciudadanos, muchos de nuestros oyentes se preguntaron, bueno, no son independientes otros países. Hay que decir una cosa, lo que le molesta al imperialismo es que Cuba no solamente es políticamente independiente, sino que además, económicamente, también quiere serlo. Y eso afecta a sus intereses económicos, que es por lo que ellos están tan empeñados en una cosa. Luego hay una reflexión que me gusta a mí, continuamente subrayar. ¿Cómo un país que dice defender los derechos humanos de esa forma puede intentar hacerle pasar hambre a un pueblo? O, por ejemplo, mucho peor, bombardear países y destruirlos en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo son los derechos humanos para Estados Unidos? Voy a citar algún ejemplo que me parecía, que lo apunté porque me parecía ridículo. Por ejemplo, a través del mercado de valores, al BBVA se le llama la atención porque tiene, de 100.000 empleados que tiene el BBVA, tiene un empleado en Cuba y le dan un toque de atención a ver por qué está ahí, que dé la información. Es una cosa tan ridícula, que no cogen ninguna mente que tenga un poco de inteligencia. Y luego hay otra cosa que también es bastante ridícula. Por ejemplo, hubo una cumbre, la cumbre de Cuba Caricom, que se iba a celebrar en Trinidad y Tobago, creo que era, en un hotel que es el Hilton. Y sería la casualidad de que era de propiedad norteamericana. Pues bueno, prohibieron que la delegación cubana fuera alojada allí. Y entonces tuvieron que cambiar la sede de todo eso. Yo no entiendo hasta qué punto puede ser. Es que es tan ridículo. Y una cosa más. Por ejemplo, subrayar que la compra del gobierno cubano de alimentos a través de terceros países es una sangría. Eso es para que se comprenda hasta qué punto es genocida ese bloqueo. Que el gobierno cubano podría comerciar con cualquier país tranquilamente para comprar alimentos que le costarían igual dos o tres veces menos y tenga que hacerlo a través de terceros países.